hola hola mi gente linda hoy vamos a hacer unas ricas sopas de albóndigas tengo una libra de carne y le vamos a estar poniendo lo que es una rebanada de cebolla ya bastante gruesa y se la vamos a hacer bien picadita para que no nos queden con esos trozos tan grandes y lo que vamos a estar haciendo también después que hayamos terminado esto le vamos a picar lo que es un pedacito de chile campana o bell pepper no sé cómo le llamen ustedes chile morrón y también se lo vamos a estar haciendo así bien picaditos para que no nos queden esos trozos grandes y ahora lo que vamos a hacer también vamos a picar un poquito de cilantro es como un manojito pero bien pequeño y también se lo vamos a picar bien y esto se lo vamos a estar agregando a la carne todo lo que hemos picado se lo vamos a agregar y le vamos a poner también lo que son los condimentos que lleva le agregaremos lo que huevo y le vamos a estar agregando a arroz este arroz ya lo tengo lavado es alrededor de un cuartito de arroz orégano le vamos a poner comino también le vamos a estar poniendo sal le pondremos pimienta y consomé con sabor a tomate ahí te voy a dejar la descripción de la cantidad que he usado para hacer esto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar que nos queden bien mezcladitos así nos tiene que quedar de esta manera y ya que lo tengamos listo vamos a hacer lo que son nuestras bolitas yo lo voy a estar haciendo ya con mis manitas bien limpia el tamaño de la bolita de carne va a ser a tu preferencia yo las voy a terminar y ahorita te muestro cómo me han quedado estas bolitas de carne ahora sí mira me salieron 21 bolitas como te digo es el tamaño que tú deseas vamos a poner a calentar agua yo tengo dos litros de agua le agregaré lo que es una lata de salsa de tomate y lo que le ha quedado a la lata le voy a echar lo que es medio litro más de agua y ahora sí lo que vamos a hacer es que lo vamos a condimentar esto va a ser a tu gusto yo se la voy a estar echando de los mismos condimentos que le eché a la albóndiga le estaré poniendo tú también le puedes poner de las mismas y pruébalo del sabor que te va a quedar lo vamos a dejar que hierva ya cuando está hervida ahora sí le vamos a agregar lo que son las albóndigas yo se las voy a ir echando una a una y lo voy a dejar que se cocinen por 15 minutos en lo que se nos están cocinando nuestras albóndigas vamos a estar picando mis corazones los vegetales del chile que me había quedado le voy a estar se los voy a estar picando en porciones medianas vamos a hacer como unos cuadritos también le vamos a estar poniendo lo que es apio tengo cuatro palitos de apios estos pícalo de acuerdo a tu gusto yo los estoy haciendo como triangulitos también la cebolla esta la voy a hacer así como hicimos el chile campana en cuadritos así lo vamos a estar haciendo es una cebolla bien grandota la que tengo pero va a quedar muy sabrosa esta sopa también le vamos a poner dos zanahorias grandes y las vamos a picar de acuerdo al gusto también y también le vamos a poner cilantro y esto lo vamos a reservar mientras está nuestro caldo ahora ya está nuestro caldito ya se cocinaron nuestras albóndigas después de 15 minutos tú las revisa el arroz ya cuando veas que el arroz ya está le vamos a agregar los vegetales le voy a poner la zanahoria y lo voy a dejar que se me cocine por un minuto porque esta es más dura luego le agregas todos los otros vegetales esta sopa mis corazones huele deliciosa sopa o caldito como tú le llames en tu lugar nos va a quedar muy rica ahora le ya que le hayamos puesto esto lo vamos a dejar que se nos cocine por unos tres minutitos o cinco y ya cuando veas que la zanahoria se ablandó le echas el cilantro sólo lo vamos a mezclar y ahora sí la voy a apagar porque ya este caldo está listo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a servir esta sopa mi gente linda mis corazones nos ha quedado delicioso huele delicioso esos vegetales se ven bien crujientes porque no se deshacen sino que quedan al su punto ahora voy a probar esta rica albóndiga como puedes ver tiene su saborcito y su propia mantequita no necesitas ponerle más está riquísima mira se ha cocinado bien por dentro ese arroz se esponjó y está riquísima mis corazones tiene un sabor delicioso bye bye